Hola, hola, buenos días. Hoy los invito a todos ustedes a pasar un día con Yare Santana. Interpreto a Gaby Reyes en Pasión de Gavilanes II, entonces acabo de llegar al set. Estamos en un lugar cerquita de Villa de Leyva. Hoy nos tocan puras escenas de exteriores, entonces acompáñenme en este día a ver qué tal, cómo nos va. Este es mi camper, aquí me toca compartir con mi abuela y pues nada, ya tengo que pasar a procesos de maquillaje y vestuario, que si no me regañan. Besitos tú. Bye. Pues bueno, ahora viene la parte de los procesos, empezamos con maquillaje, entonces si me quieren acompañar, bienvenidos. Díganme. Hello, buenos días. Good morning. Bien, con quién me encuentro, díganme pues. Perfecto. Y creo que no quedo en la silla, pero... Pues como ven, aquí cada uno de nuestros maquillajes y grositos tienen nuestros nombres de personajes. Gaby. Y pues nada, vamos a comenzar con esta ventila de procesos para poner esta cara un poquito más de suerte. Pues aquí estamos en el proceso de maquillaje peinado, entonces poquito a poco van a ir viendo cómo va quedando esta transformación para ver el resultado final de Gaby Reyes. Y pues nada, aquí hay que hacer un poquito de magia. Como ven tengo dos granitos aquí viví. Y nada, pues acompáñenme. Aquí me relajo mucho, a veces me quedo medio dormida. Les digo que me avisen, no voy a hacer que cabecee. Y bien consentida además. Esa es muy café. Pues ya acabamos de salir del camión de maquillaje peinado, vean. Aquí está Gaby. Y pues le falta el vestuario, que ahorita se los muestro. Va con esta blusa, con esta camisita encima, este pantalón, sus botas, que es algo que caracteriza mucho a Gaby. Siempre anda en botas, me encanta, súper cómoda. Y sus accesorios. Gaby se viste siempre en estos colores. Es como negro, sí, colores vino tinto. Es como más o menos su estilo, su esencia. Y nada, me lo voy a poner ahorita ahí, para que vean ya completo el personaje. Pues bueno, ahora sí, ya está Gaby completa. Restuario, maquillaje, todo. Y estamos aquí en el set, donde vamos a hacer una escena con mi hermano que anda por allá, Alvin, aquí anda Gonzalo, varios de los personajes que se involucran en esta familia. Y nada, muy emocionada y feliz. Vamos a ver qué pasa. Y hay un enfrentamiento que luego podrán ver. Y nada, con este bendito sol que nos está dando a todos. Y feliz, feliz siempre. Vamos. Usted sabe muy bien por qué vine Gonzalo. Así que me dicen ya mismo qué es lo que está pasando aquí. Por si no lo sabía, Demetrio, Andrés y yo también somos los dueños de estos terrenos. Y tenemos todo el derecho de saber qué es lo que van a hacer aquí. Aquí vamos a hacer un parque temático. Algo que he dividido de verdad. Está loco si piensa que le dejaremos hacer semejante disparate. Pues bueno, ya terminé mi corte de almuerzo. Ya me lavé los dientes, es importante. Y antes de irme a grabar, porque ya me toca, ya me están haciendo seña, les quiero enseñar un poquito de lo que hay dentro de mi maletín. Aquí tengo un kit donde tengo mis cremas, mi bloqueador solar, que es muy importante aquí en Vía de Leyva. Hay unas radiaciones bien fuertes y hay que proteger la piel. Tengo mi protector térmico para el cabello, gotas para los ojos. Tengo el repelente, que también es muy importante. Mis perfumes, este... cubrebocas, importante también. Y pues nada, básicamente es lo que va dentro de mi maletín. Y ahora sí ya me tengo que ir a grabar, porque me van a regañar. Besitos. Estoy aquí grabando unas escenas en la casa de Gaby. Vean qué lugar tan precioso. Bueno, esta es mi sala, lo que se ve detrás de ese vidrio. Y les quiero enseñar lo mejor que tiene esta casa. Vean. Vean esta vista, este jardín espectacular, con estas montañas del fondo. Todo esto pertenece, quiero decirles, a Villa de Leyva, que es un pueblo aquí en Colombia que es espectacular. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Un día muy productivo, donde hubo varias escenas ahí de enfrentamiento. Seguro ya las vieron por ahí. Y nada, esto es parte de la casa de Gaby Reyes. Y feliz, feliz y agradecida por estar aquí, contenta por estar haciendo este personaje. Recuerden, este es un día con Yare Santana. Espero les haya gustado. Hola, soy Sebastián Osorio, Eric Reyes en Pasión de Gavilanes 2. Si te gustó este video, comenta para ver qué más quieres ver. Suscríbete y dale like. Gracias. 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 Gracias.